Don Rodrigo, pues la investigación periodística internacional, Mercenarios Digitales, dio a conocer que el partido que lo llevó usted a la presidencia contrató a Remy Osman por servicios de mano izquierda. De hecho, sobre esto, la diputada del partido oficialista, Pilar Cisneros, dijo que ella desconocía estos servicios y que obviamente no los avalaba porque son prácticas que son abominables. Siendo usted que era el candidato de la campaña, ¿nos podría decir qué tipo de servicios de mano izquierda dio Remy Osman en la pasada campaña? Mire, abominable es desinformar a la gente, abominable es mentir y abominable es no informar lo correcto. Yo no sé, yo a este señor no lo contraté, no conozco su contrato, yo creo que lo llamaron a declarar, háganle las preguntas a él y él sabrá, yo era candidato, yo no estaba manejando los temas administrativos ni términos de referencia de la gran cantidad de gente que trabaja en una campaña. Nosotros le consultamos a Osman, pues por esos servicios él no se rehusó a explicar y pues siendo que... Pero no le escuché, ¿Osman dijo qué? Se rehusó a explicar, digamos, no quiso dar explicaciones sobre lo que había brindado una campaña del Partido Progreso y siendo que esos servicios de mano izquierda se entienden como pues campaña sucia, ¿no cree usted entonces que el país al menos tiene que tener una explicación sobre qué hicieron específicamente con esos servicios de mano izquierda? Si fue una contratación, por ejemplo, del asesor de don Federico Cruz o quien intervino en ese proceso de contratación. Ya le dije, usted sigue tirando opiniones al respecto, yo hasta que uno sepa que fueron los servicios que se contrataron, no sé si es campaña sucia. Más campaña sucia que el salto al vacío, el video. Más campaña sucia que un video diciendo que yo era un pedófilo. No, aquí usted es como el... O hay medios de prensa, hay un chiste en inglés que había un borracho buscando las llaves del carro abajo de una lámpara. Y le dicen, señor, ¿dónde perdió las llaves? Ah, no, allá. ¿Y por qué las busca aquí? Ah, aquí es porque aquí hay luz. Allá no. Entonces, como le estoy diciendo, haga la investigación cuando don Remi o Osmán, o como se llama, se llama Osmán Remi, ya me acordé, vaya a la asamblea a que le hagan las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Ayúdanos a que esta comunidad sea más grande. Suscríbete al canal, déjanos un like, comparte este video con tus contactos y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Un fraternal abrazo y que Dios los bendiga.